Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar Arriba, arriba el eseche En una lluvia de estrellas viene el amor, nuestra abierta ya sale hacia el corazón El palo por los techos repiqueteo, nunca sabe el palo hasta saliendo viejo por ahí Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar A no volar No, no volar A no volar En la ayuda de estrellas viene el amor Nuestra libertad ya está hacia el corazón Atrapado por los techos de pillateo Cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que cuando llegue le van a dar Le van a dar Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda a no volar A no volar Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda a no volar A no volar A no volar A no volar Buenas noches Buenas noches, muchas gracias San Ramón